¡No, no, no! ¡Ascera! Novak. Oh, madre mía. Así es. Ha muerto por su maldita cagada. Vamos, esto no es culpa de Arthur. Es culpa suya. Y de Wade. Ese cabrón, abandonarnos así. Es verdad lo de Wade. Si me lo encuentro, lo mataré yo mismo. Ah, sí, la culpa es nuestra, no de los alemanes. Los hombres y sus grandes heros. Hoy todos tenemos el ego tocado. ¿Crees que eso me importa? Para. No te molestes. Freisinger nos matará a todos. ¿Freisinger? El nazi. El que mató a Novak. Un amigo tuyo, ¿no? Tenemos una historia. ¿Sí? ¿Qué historia? Olvidad a Freisinger. Arthur nos sacará de esta. ¿Sí? ¿Porque es tu amigo? No siempre lo fue. Pero lo he visto en acción. Pierdes hombres. Es la guerra. A veces solo puedes honrar a un soldado caído terminando la misión. Pero intenta recordar eso. Con las botas manchadas de sangre.